¿Sabes? La última vez escuché hablar a Bobby sobre los tipos de besos. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿qué es un beso de boca? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? ¿Me levantaste por una estúpida pregunta? Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ay, te mato! Perdón, ¿sí? Solo quería saber. Besémonos. ¿Y si mejor experimentas cómo es un beso? ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Katna? Oye, ¿te quedaste dormido? Bueno, supongo que le preguntaré después. ¡Espera, Kat! ¿Qué hay del beso? ¿Beso? ¡Sí, el beso! ¡Oh! ¡Cierto! ¿Qué fue eso? ¿Uva? No sé si es Uva. El artista solo pintó morado. ¿En serio eso es todo? ¡Dogday! ¡Cuéntame más! ¡Dogday! ¡Por favor! Pero eso fue todo. ¡Ustedes dos son mis papás! ¡Ah!